Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y entre ti es el dolor Saber que te perdí Ha sido lo peor Pero puedes sufrir Como tu reino Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Estarás conmigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Estarás conmigo Música Música ¿Qué voy a hacer sin ti? Y detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así Música 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 Música